9-11, emergencia. Dígame. Ahí quisiera que me mande una ambulancia. Pelegrini Felipe Mare. Sí, ¿qué sucede, señor? Volcó un vehículo. ¿Fue una accidente de tránsito, señor? Sí, volcó un auto, pasó y volcó. Bueno. 9-11, emergencias. Sí, ¿qué tal? Un accidente... Pelegrini Felipe Mare. Pelegrini Felipe Mare. Sí, sí, sí. ¿En qué localidad, señor? En Rosario. Un auto desistó, se subió al cantero central y tocó contra un poste. Se subió al cantero central. Tengo dos masculinos heridos. Dos masculinos heridos. Tiene un golpe en la cabeza. ¿Están conscientes los dos? Están conscientes, sí, sí. Y el otro caballero que está sentado ahora en el auto, le duelen las piernas. Bueno, aguárdame, por favor, que hago línea con el cides, no cortes. Tiene un golpe en el cides. Tiene un golpe en la cabeza. Tiene otro, la de la cabeza. Se subió al cantero central yendo. Tiene un golpe en la cabeza. Tiene un golpe en el cides. Tiene un golpe. Gracias por ver el video